Buenos días, nos encontramos aquí con María Jesús Serrano, consejera de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Buenos días. Buenos días. Acabamos de conocer recientemente que la Junta de Andalucía va a ejercer su derecho de retracto sobre los terrenos donde se ubica el Hotel del Algarrobico, en el municipio de Carbonera, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Todo ha sido muy rápido, ha sido la sentencia del Tribunal Superior de la Justicia de Andalucía que dijo que la licencia de obra era legal. Ahora la Junta ejerce ese derecho de retracto y me imagino que todos los almerienses y toda la gente querrá conocer si definitivamente ahora sí se va a demoler el hotel. Bueno, por aclarar una cuestión de términos. Efectivamente, lo que va a hacer ahora la Junta de Andalucía va a ser formalizar el derecho de retracto. Ejercerlo lo ejerció en el año 2006. Lo único que nos había llegado a cabo, para que todo el mundo nos entienda, es escriturar a nombre de la Junta de Andalucía los terrenos e inscribirlo en el registro de la propiedad. ¿Por qué no se había hecho eso? Pues porque había una serie de recursos pendientes sobre ese derecho de retracto. Incluso quedan dos recursos que tiene que fallar el Tribunal Supremo. ¿Por qué se hace ahora? Efectivamente, como usted ha dicho, porque la semana pasada, a finales de julio, el día 30 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó la sentencia que trataba sobre el asunto de la validez de la licencia de obra. Y dictó que la licencia de obra era válida y que incluso no violaba la ley de costa. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno andaluz, respetamos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero no la compartimos. No entendemos qué razones jurídicas le ha llevado al Tribunal a determinar que la licencia es válida. Ante este nuevo escenario, porque esta sentencia sobre la validez de la licencia de obra es firme, no cabe recurso ordinario de casación, pues es lo que nos ha llevado a la Junta de Andalucía y al Gobierno andaluz a tomar la decisión de formalizar los terrenos y formalizar ya el derecho de retracto. Es decir, escriturarlo y tenerlo a nuestro nombre, porque entendemos que no podíamos permitir que se reanudaran las obras, que se transformara más el suelo sobre el que se asienta el hotel. Nosotros defendemos un modelo de desarrollo sostenible, estamos en contra de la especulación y creemos que el Algarrobico es un claro ejemplo de lo que nunca se debió construir en nuestra costa, de lo que nunca se debió permitir. Y por tanto hay que restaurar esa zona y el paraje natural del Algarrobico a su estado natural y defender que los valores ambientales, los valores paisajísticos, los usos tradicionales y el desarrollo sostenible es lo que puede generar empleo en la comarca del Parque Natural de Cabo de Gata y en Cargonera. A partir de ahora, ¿cuál va a ser el protocolo de actuación? ¿O cuáles son los siguientes pasos que va a dar la Junta? Bueno, se ha notificado ya a la promotora Azata que se va a formalizar el derecho de retracto. Se le ha instado a que comparezca el día 12 de septiembre en una notaría de Almería, donde el delegado de Medio Ambiente de Almería será el que tal y como indicaba la resolución de ejercicio de retracto, el que tiene que ir a formalizar ese ejercicio de retracto y a formalizar las escrituras públicas. Y una vez que eso suceda, pues tendremos que seguir esperando a que haya los pronunciamientos judiciales que faltan para que haya la total seguridad jurídica para poder abordar la demolición del hotel. No podemos dar una fecha concreta. Lo que sí manifestamos es la voluntad del Gobierno andaluz de llegar hasta el final, hasta haber culminado ese objetivo que tenemos que restaurar la zona. Promover actividades sostenibles, promover actividades que generen empleo, pero tratando de proteger nuestro patrimonio natural y nuestro capital natural. Tenemos que estar por encima de intereses localistas y cortoplacistas y pensar en el futuro y en aquellos ciudadanos que incluso no han nacido todavía. Tenemos que gobernar protegiendo nuestros valores naturales y protegiendo a las generaciones venideras, porque nos lo obliga el Estatuto de Autonomía, pero porque además creemos que es la única manera de conseguir un desarrollo sostenible, de conseguir un empleo de calidad y de proteger todo el capital natural que tiene Andalucía. En el caso de que se lleve a cabo el acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para demoler definitivamente el hotel, en el caso de que la situación jurídica se aclare de una vez, esta maraña jurídica que decía antes, ¿cuál sería el plan de actuación que competiría a la Junta de Andalucía? Porque tengo entendido que el Gobierno central se encargaría de la demolición y del desescombro y la restauración ambiental en la Junta. ¿Hay algo pensado al respecto de cómo se va a hacer esa restauración ambiental? Si en ese escenario, que es el que nosotros entendemos que se debe dar en algún momento determinado, aunque no sepamos fecha concreta, y que también el Gobierno de España esté de acuerdo y mantiene ese protocolo, pues lo que tanto el ministro Cañete como la actual ministra de Medio Ambiente han mantenido es que ellos van a respetar ese acuerdo de compartir los gastos de demolición del hotel Algarro Vico cuando llegue la hora y cuando haya seguridad jurídica. Una vez esto suceda, pues evidentemente tendremos que poner en marcha ese plan de dinamización de Carbonera y de su comarca, que incluye la restauración paisajística y la restauración ambiental de la zona. Estamos ultimando todos los detalles de ese plan de dinamización, que no solamente contemplará esa acción, sino también otra serie de actuaciones que en el marco de actividades sostenibles, de actividades vinculadas al turismo de naturaleza, al ecoturismo, al turismo vinculado con la astronomía, con los espacios naturales, con la ornitología, pues pueden crear mucho más empleo que cualquier hotel, por muy grande que sea, que luego una vez que se den circunstancias económicas imprevisibles o de gestión que no funcione el mismo, pues al final el hotel se cierra por el empresario que lo gestione y se acaba ese empleo, mientras que si cuidamos nuestro patrimonio natural, pues tendremos siempre esa posibilidad de ese turismo de naturaleza. Nosotros no estamos en contra de actividades turísticas, de hostelería o de hotelera que se puedan ubicar en la zona, pero unas actividades que cumplan la normativa del parque natural, que cumplan la normativa urbanística y que cumplan la normativa de proteger nuestro paisaje. Y en eso se va a basar todo ese plan de dinamización, aparte también de contemplar actividades industriales, tradicionales en la zona, de actividades productivas que puedan seguir generando empleo y que potenciándolas contribuyan a fijar la población en el territorio y a un desarrollo sostenible, a una vertebración social del territorio y a una cohesión social también del mismo. Todo ese plan de dinamización será presentado en las próximas semanas y podremos ver tanto las inversiones que se prevén hacer como el número de empleos estimados que generarán. Y podremos darle una idea con esa comparativa entre los empleos que puede generar el hotel y los empleos que se generarán con este plan, como las actividades sostenibles son mucho más rentables desde el punto de vista de un empleo de calidad y permanente en el tiempo que las actividades especulativas, porque además nosotros estamos en contra de la especulación, no vamos a estar a favor de la especulación nunca, sí estamos a favor de la sostenibilidad y de la protección de nuestro patrimonio natural. Bueno, ya cambiando de tercio, quería preguntarle también por el plan Infoca, ¿qué balance se puede hacer de la actuación de la Junta de Andalucía a la prevención de incendios este verano? Bueno, pues actualmente estamos en plena campaña de grandes incendios forestales desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, saben que se activa el periodo de máxima alerta y de máximo riesgo. Desde aquí tengo que manifestar que necesitamos la colaboración ciudadana para contribuir a que nuestro dispositivo, que es el plan Infoca, que es un dispositivo que está operativo todo el año y que es eficaz, profesionalizado y que es un capital del que los andaluces nos debemos sentir orgullosos, pero también necesita la colaboración ciudadana y necesitan que cumplamos con las normas, necesitan que no se prenda fuego en el medio forestal en esta época del año, que no se tiren colillas, que no se camine por determinados parajes forestales con el coche ni por parajes naturales. En definitiva, que se cumplan las normas y que ante cualquier mínimo riesgo o atisbo de que se está produciendo un incendio forestal, se llame al 112 para que se active todo el protocolo. Hasta ahora mismo, pues el balance de la campaña es bastante positivo porque no ha habido ningún gran incendio forestal en plena época de riesgo, hasta ahora mismo, esto nunca se sabe cuándo puede suceder, pero hasta ahora mismo no ha habido. Sí hubo un gran incendio forestal en Almería, en época que no era de gran incendio forestal, aproximadamente en el mes de marzo, en primavera, fue cuando lo hubo y tenemos que manifestar la capacidad de respuesta de nuestro dispositivo Infoca porque aún no estando en época de riesgo máximo de incendio forestal, pues se tuvo capacidad de respuesta, se respondió y se actuó con diligencia, con lo cual debemos una vez más estar orgullosos del mismo. En época de gran incendio forestal, como es ahora, tenemos operativos más de 4.500 profesionales y se han realizado aproximadamente unas 486 intervenciones, 370 que han sido conatos y 84 que han sido incendios. ¿Por qué? Porque estamos preparados, porque disponemos de todos los medios, porque no se ha recortado en extinción y porque seguimos teniendo nuestro dispositivo operativo todo el año, como les decía. Cuando no hay gran época de incendio forestal, está en labores de prevención, que son muy importantes y cuando estamos en época de gran incendio forestal, se pasan esos profesionales a la extinción, según van determinando los técnicos responsables. En total tenemos un presupuesto de 177 millones de euros, 100 millones que se dedican a la prevención y 77 a la extinción. No se ha bajado ni un céntimo en extinción y seguimos apostando por esa defensa de nuestro patrimonio natural que les decía anteriormente. Es un esfuerzo que hace el gobierno andaluz, es un esfuerzo que hacen nuestros profesionales y hay que reconocérselo y hay que agradecérselo porque están siempre vigilando que nuestro patrimonio natural no sufra daño, pero también, y lo más importante, no solamente nuestro patrimonio natural, sino que no sufra ningún tipo de riesgo las personas que viven en él y los bienes que también tienen esas personas. También quería aprovechar para preguntarle por el plan de choque, que precisamente esos trabajos forestales se están revirtiendo en dar empleo a la población. Totalmente. Nosotros, el gobierno andaluz dispuso de un plan de choque para paliar las consecuencias que estaba produciendo la situación económica en muchísimas familias, en muchísimas personas que lo estaban pasando francamente mal. Ese plan de choque contaba con 200 millones de euros, 50 millones de euros han sido gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y se han destinado al plan de choque para la mejora en el medio forestal, en el medio natural. Nosotros tenemos que decir que ha sido todo un éxito el plan de choque por el medio forestal, porque de cada euro que se ha invertido en el plan de choque por el medio forestal, 60 céntimos han ido directamente a mano de obra, con lo cual ha repercutido en que el número de jornales haya sido muy importante. Actualmente, casi todas las actuaciones, que aproximadamente eran 180 actuaciones, las que estaban previstas en toda Andalucía para el medio natural, en ese plan de choque forestal, están casi terminadas en su totalidad y han supuesto que se han generado aproximadamente 250.000 jornales directos, con lo cual estamos hablando de una cantidad de jornales muy importantes que servía para el cometido que tenía el plan de choque, que era actual directamente en generar empleo y en generar trabajo en esos parados de larga duración o en esas personas que lo estaban pasando mal. Con lo cual, el balance es más que positivo y queremos seguir apostando porque en el nuevo plan de choque que el gobierno andaluz ha dispuesto para este año, con desarrollo en los dos próximos años, también se tenga una importante cantidad de cuantía destinada a seguir apostando por esa mejora forestal, puesto que estamos hablando, que no solamente contribuimos a dar empleo a corto plazo, sino que también contribuimos a esa prevención contra incendios, porque se han hecho en su mayor parte tratamientos servícolas que ayudan a prevenir los incendios forestales y porque además preparamos el monte para otro tipo de aprovechamientos como son la piña, aprovechamientos ganaderos, aprovechamientos agrícolas, que pueden generar también empleo indirecto y a largo plazo. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, consejera. Muchas gracias. Y esperemos que todo salga bien en los trabajos que está llevando a cabo la Junta, en todo su cometido y especialmente su consejería. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.